¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por compartir con nosotros en un espacio más de 5 días TV, aquí en Reiniciate P.I., por supuesto. Estamos atentos para poder compartir contigo. Antes de arrancar, quiero comentarte que actualmente estamos con 23 grados 4 décimas la temperatura. También la sensación térmica es de igual forma. Cuando hablamos de humedad, les comento que estamos con un 49% de humedad. ¿Cómo vamos a estar con el clima, el tiempo, la temperatura, lo que resta esta tarde? Bueno, ya te comento, vamos a tener temperaturas de entre los 25 y 22 grados. Por la noche vamos a tener una temperatura mínima de 17 grados y en la madrugada del viernes llegaremos a una mínima de 14 grados. Para tener en cuenta, para el resto de las actividades, importante también, por supuesto, saber cómo va a estar el clima. Por otra parte, antes de arrancar, quiero hablarte de Tigo, más que nada, por supuesto, tenemos el impulso que necesitas para seguir avanzando. Porque en Tigo Business te ofrecemos los servicios que tu empresa necesita para convertirse en una gran empresa. Con actividad SD-WAN, instituciones virtuales, ciberseguridad y mucho más. Visita www.business.tigo.com.py o, por supuesto, conocer más y más y más. Por supuesto, Tigo Business es una solución para cada negocio. Ahora sí arrancamos con todo en este espacio único y exclusivamente dedicado a todos los emprendedores, las maravillas que nos traen. Así que te agradecemos que estás del otro lado. Antes que nada, vamos a agradecer a nuestra siguiente invitada, a quien nos va a hablar de cosas bellísimas, maravillosas, a quienes les gusta un buen arreglo floral, por una ocasión especial en todo momento. Y para hablarnos un poquitito de Florabel, Arte Floral, está con nosotros la creadora María Belén Paruja. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por el espacio. No, gracias a vos por hacerte un poquitito de tiempo y poder hablarnos de lo que te apasiona y de lo que nos gusta a todos, porque a quién no le gusta un lindo arreglo que transmita todo lo que querés a esa persona súper especial y acompañarle en un momento único. Queremos saber cómo arrancó este emprendimiento, cómo surgió la inspiración. Bueno, no te cuento, Nadia. Yo vengo de una familia de artesanos. Mis padres anteriormente tenían una zapatería. Luego, por cosas de la vida, empezaron a realizar bases para las florerías, que son las cajas de madera y todo eso. Y fue ahí en donde empecé a entrar en el mundo de la florería, porque le ayudaba a mis papás, le acompañaba a mi papá a las florerías para entregar las cajas, hablaba con los dueños, me comentaban todo sobre la florería. Y me empezó a interesar. Me interesó bastante. Y empecé a investigar con la ayuda de mis hermanos, a quienes les agradezco muchísimo, a mis papás también. Empecé en este mundo. Y voy aprendiendo cada día. Tuve maestros también que me enseñaron todo sobre cómo cuidar las flores, cómo realizar las composiciones florales. Y así. Siempre es interesante saber ese inicio. Es importante para la gente del otro, nadie más todavía sabiendo que sos una emprendedora. Para tomarte como ejemplo, que todo se va construyendo de a poco, que nadie tiene de repente todo listo como para poder sentarse y arrancar y dirigir. No, es como que uno tiene que ir escalando de a poco. Y así mismo es. De a poco vamos aprendiendo, vamos perfeccionando todo. Bueno, y ahora queremos saber un poco, que nos hables de cada una de las composiciones naturales de este arte floral que vos haces. Porque es un arte floral. Así que sentiste libre, nosotros queremos conocer un poco más. Sí. Lo que más salen son las bases, las flower box que se conocen acá, que son las cajas con tapa, y en donde van las flores, que por ejemplo las rosas rojas con girasoles son los que más salen. A las personas les gusta mucho esa combinación. También las flores de tonos pasteles, los ramos, que para toda ocasión son perfectos. Por supuesto, nunca puede faltar un toque ideal para hacerles llegar el sentimiento. Eso es lo que más buscamos con estos detalles. Por otra parte, yo te pregunto, bueno, de entre todos los pedidos que de repente recibís, o sea, ¿cuál fue el pedido así más estrafalario que te hicieron, más o menos? Para un aniversario con 100 rosas. Una caja gigante con 100 rosas y el número del aniversario en el medio, por ejemplo. Ah, buenísimo. Y por otra parte, saber cuál es la cantidad máxima de rosas que se pueden pedir. ¿Hay un cupo o es ilimitado? No, la verdad que es ilimitado. Si son más de 100 rosas, ya se hace, por ejemplo, en el lugar en donde se le va a entregar, ya que no es muy fácil de transportar por la cantidad y el peso y todo eso. Claro, por supuesto, algo bastante importante. Es algo que uno solo no puede ni entre dos personas. Yo creo que entre más personas, ¿cómo hace de repente? ¿Cuándo todavía se pueden trasladar los pedidos? ¿Cuántas personas están involucradas en ese proceso? Y dos pueden, porque se levantan con las dos personas y también para bajar con dos personas. Aparte de eso, ¿los diseños tradicionales de caja son? ¿Vienen normalmente cuadrados o tenemos algún diseño especial que por ahí se puede pedir? Vienen también redondos. Los que más salen son los redondos. Y también en forma de corazón. ¿Tenemos la posibilidad de, qué sé yo, pedir alguna especie de combo especial o de repente ustedes disponen también de opciones diferentes para que el cliente pueda hacer sus pedidos? Claro que sí, justamente eso es lo que estamos haciendo ahora con alianzas. Por ejemplo, ahora estamos con una alianza con el lector. Eligen el libro que quieran y eso va con un arreglo o un ramo, como prefieran. Y hablando un poquitito también de costos, para que la gente del otro lado sepa a partir de cuándo puede ya acceder a un pequeño detalle, un arreglo. De los más bajos hasta los más altos, si nos puedes comentar. Sí, desde $15,000 ya pueden adquirir, por ejemplo, un detalle así con alguna rosa, algún girasol. Después tenemos de $30,000, $50,000 y va así, con diferentes precios. Buenísimo. Claro, por supuesto también, aparte de eso, quiero preguntarte que para poder arrancar con esto, si bien fuiste a poco, obviamente queremos saber de cuánto fue esa inversión inicial para poder meterte de lleno a lo que es este mundo tan maravilloso de las flores. Fue de $50,000,000. Para tener todo, para poder cuidar las flores como tiene que ser, para todo. Las flores necesitan obviamente conservarse en un hábitat especial para que dure esa belleza hasta la hora de entregarlo, ¿no? Sí, es tipo una heladera o una cámara que es como una pieza refrigerada, porque tienen que estar siempre en un clima frío y con agua. Por otra parte, consultarte, si bien mencionaste a tu familia, ¿cuántas personas en este momento, aparte de tu familia, están involucradas en lo que es este proyecto? Estamos entre cuatro. Una persona que se encarga del delivery, otra persona se encarga de la administración contable, la otra persona se encarga de las redes sociales y yo me encargo de las composiciones florales. Por otra parte, ya te consulto porque seguramente es bueno este dato que vamos a girar porque siempre hay ocasiones en todas partes en donde necesitamos una buena asesoría, un buen decorado para dar esa impresión fantástica. Quisiera saber si Florabel también se encarga ya y cuenta con servicio de decoración para eventos. Sí, también. Eso es con agendamiento previo y tenemos también. ¿Con cuánto tiempo de antelación tenemos? Obviamente, seguro debido a la magnitud del evento también es un factor muy importante. ¿Con cuánto tiempo tenemos que hacer la solicitud? Y para asegurar, con dos semanas o un mes mejor. Claro, a tomar nota entonces porque eso es clave. Todo lleva tiempo a la preparación y bueno, para que todo quede perfecto. Por otra parte, mi consulta es la siguiente. También pueden suscribirse desde hogares y también desde empresas para contar con la presencia de Florabel. Sí, claro que sí. Tenemos también para que se suscriban. Ahora la pregunta que todos de repente quieren saber. Las personas tienen empresas o simplemente las personas que tienen un hogar y quieren hacer, qué sé yo, un evento, un pequeño evento familiar. El tema de los pagos. ¿Tenemos métodos accesibles para poder, obviamente, adquirir los servicios de Florabel? Sí, tenemos. Varios métodos. ¿Nos podrías explicar más o menos así la gente más o menos ya tiene en cuenta eso? Sino que tenemos muchas ventajas. Al tener métodos luego ya es buenísimo la palabra y la idea central. Sí. ¿Me podrías arrepentir la pregunta, por favor? Sí. Mi consulta es la siguiente. Tenemos varios métodos de pago. De repente, si podemos compartir alguno de ellos para que podamos tener, o sea, la gente pueda tener en cuenta también y sepa que ustedes son súper accesibles. Sí. Tenemos, contamos con POS para transferencia bancaria también, giros. Ahí está. Por otra parte, háblanos un poquitito de lo que es la evolución de la marca de Florabel. ¿Cómo ves desde que arrancó hasta ahora? Bueno, yo veo que hace muy poco empezamos y la evolución sería la confianza que ya logramos tener en la relación con los clientes. Nos damos cuenta de eso al saber que reciben los arreglos y están satisfechos con ellos. Y tratamos de superar las expectativas del cliente. Yo personalmente, personalmente yo me encargo de comprar las flores, de ver que estén en buen estado, que estén impecables para que el cliente esté satisfecho al recibir. Si bien me comentaste que las flores que más salían son, de repente, los girasoles, las rosas, si vos tenés que hacer un top 3 o un top 5 de las rosas que más salen, ¿cuáles serían? Primeramente la rosa, la rosa roja en particular. Después los girasoles, claveles, astromelias y lirios. Ah, ese es el top, entonces, a tener en cuenta. Por otra parte, ¿qué es lo que busca el cliente hoy en día según tu percepción? Busca que en realidad lo que más buscan es, a los clientes les gusta más cuando es, por ejemplo, todo de un color o todo de un mismo tipo de flor. Acá, acá siempre me piden de esos, que sea solamente de rosas o solamente rosas con girasoles. Hay veces que les gusta de todo un poco. Claro, todo ya depende del gusto de cada uno, pero siempre es como que van informándoles, comentándoles, y ustedes también se sirven de eso para poder nutrirse y, obviamente, darle gusto a ellos. Sí, para saber qué es lo que más, qué es lo que prefieren. ¿Cuáles son los desafíos con los que te encontraste al arrancar con este emprendimiento? Los desafíos, me aparece una notificación. Los desafíos con los que me encontré, por ejemplo, siempre hay secretos en el momento de las composiciones florales. Y, por ejemplo, al hacer un ramo, ahora está saliendo mucho, por ejemplo, los ramos de novia que son en cascada. Y eso tiene su secreto. Por ejemplo, para eso tuve que investigar mucho cómo hacer, saber cuál es la temperatura ideal para las flores, para que tengan más larga duración, para que le llegue súper bien al cliente, y esas cosas. Por supuesto, importante eso, es muy clave. ¿Y tuviste muchas novias en este tiempo? Sí, muchísimas. ¿Algún pedido, un trafalario o extravagante que te haya hecho alguna novia, algún ramo especial que decís, ese ramo nunca me iba a olvidar, más o menos? Hasta ahora todavía no tuve ese tipo de dispositivo. ¿Cuál es la composición más normal que te suelen pedir las novias a la hora de la elaboración de su ramo? Rosas, que tengas sí o sí, rosas blancas, lirios también, lirios en tonos pasteles, pero lo que más quieren siempre son las rosas. ¿Siempre las rosas entonces dominando lo que es? Siempre están presentes, sí. Claro. Por otra parte, me gustaría saber un poquitito los planes a mediano y largo plazo que tienen desde Florabel, que ya vienen, por ejemplo, visualizando. Sí. Nosotros, lo primero es hacer crecer el negocio. Luego queremos abrir sucursales y así poder dar trabajo, poder generar trabajo para los que necesitamos. Por otra parte, mirá, estamos a un paso de la primavera, estamos a un paso de que, bueno, ¿quién nos va a regalar flores en esa época? Y queremos saber si la florabelía se está preparando. Sí, claro que sí, en esa fecha explotamos, o sea, vendemos, se vende muchísimo, y en esa fecha lo que más se busca son las flores coloridas, y todo tipo de flores, ahí sí. Perfecto. Y para la gente que quiera saber un poco más de Florabel, que quiera contactar con ustedes, hacer los pedidos, acceder a esos combos y todas las ventajas, ¿cómo le encontramos en las redes? En las redes, en el Instagram estamos como... Espérame que veo acá. Para que la gente sepa, ya vayan buscando un poquitito. En el Instagram flora-belby. Y también tenemos nuestra página web, www.florabel.com Zona de cobertura, ¿qué tal estamos por ahí para hacer los pedidos? Eh, hasta ahora estamos con envíos, no llegamos al interior, pero sí llegamos por la zona de Asunción y Gran Asunción. ¿También disponemos de pick-up? Sí, también. Pueden realizar sus pedidos con anticipación, y le agendamos un horario y pasan a retirar. Perfecto. Y en este último momento nos gustaría que obviamente vos, con toda esa experiencia de emprender, puedas hacer ejemplo y le des un consejito, un mensaje, una recomendación a todos los futuros emprendedores que nos estarán acompañando en este momento. Sí, claro que sí. Primero que nada, que se animen. A todos aquellos que quieran emprender, que, y si tienen miedo, que lo hagan con miedo. Porque no hay nada igual al sentimiento de saber que estás haciendo por y para vos algo, y que todo el esfuerzo va a tener su fruto, y así que, que se animen. Ahí está perfecto. Muchísimas gracias, de verdad, María Belén, por este espacio, por habernos las puertas de forma virtual a lo que es Flora Bel, para conocer un puntito de su historia, cómo vienen trabajando todas las novedades que vamos a estar teniendo, entonces, a partir también de septiembre. Así que, a guardar, entonces, y a preparar, como se dice, eso tan especial para las personas que nos rodean, porque hoy hay que vivir la vida, y hoy hay que regalar el sentimiento y las flores. Muchas gracias, María Belén. Así mismo es. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, y cuando quieran, con mucho gusto. Feliz resto de jornada. Gracias, igualmente. Estuvimos conversando con la creadora de Flora Bel, Arte Floral, María Belén Baruja, así que ya saben cómo hacer para poder contactar con ellos, ver todos los diseños, de todas las novias, también que hay muchísimos casamientos para poder elegir este ramo ideal con María Belén, ya saben, por supuesto, agradecida por compartir con ella, y también por compartir con todos ustedes. Antes de cerrar, por supuesto, toca hablarte de ti, voy a comentarte que te damos el impulso que necesitas para seguir avanzando, porque en Tigo Business te ofrecemos los servicios que tu empresa necesita para convertirse en una gran empresa. Conectividad SD-WAN, escritorios, por supuesto, virtuales, ciberseguridad, y mucho más. Visita www.business.tigo.com.py y conoce todos nuestros beneficios. Tigo Business es una solución para cada negocio. Hacemos el cierre de este espacio, como siempre agradeciendo tu presencia, comentándote que estamos con 23 grados, 4 décimas la temperatura, la sensación térmica la misma. Te invitamos a que continúes, tenemos muchos espacios informativos aquí en 5 días TV, en Requisiente P. Y nos encontramos en una próxima ocasión. Hasta luego. Chau. Char », yearna. Chau. 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 Chau.